Hola, soy Adriana Bo, y yo soy Daniel Valero, y hemos salido a la calle para hablar de sexo, de las cosas del foro. Y ya que estamos, porque somos un poco cotillas, vamos a investigar cómo está la salud sexual de las personas de la calle. Pues sí, pues vamos a verlo, vamos a verlo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola! ¡Buenas! Me encanta tu pelo. Muchas gracias. ¿Mantienes relaciones sexuales? Sí. Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Mantanéis relaciones sexuales? Con mi marido, sí. ¿Cada cuánto? Bueno, cuando se me ocurre. ¿Usted sabe qué es ITS? No. ¿Infección de transmisión sexual? ¿Alguna vez te has hecho algún tipo de prueba de ITS? Eh, no. Yo no. ¿Por qué no? Yo es que soy muy apresivo y muy hipocondriaco. Yo he tenido una pareja de muchos años, no me la he tenido que hacer nunca. ¿Y qué? ¿Realizáis relaciones sexuales orales? No. ¿Y que os hagan a vosotros las relaciones sexuales orales? Sí. ¡Ah! ¿También se puede transmitir una infección de transmisión sexual? ¿Y VIH, ¿sabéis lo que significa? ¡Uh! Me suena, eso era del meao. Es de lo del SIDA, pero la inmunode. ¿Inmunodeficiencia este? ¡Ja, ja, ja, ja! El virus de la inmunodeficiencia humana, que es el que si se desarrolla, puede causar el SIDA. ¿Y os habéis imaginado cómo es una persona con VIH? ¿Tapado, maquillado, como de...? Perjudicada, sí. Os vamos a presentar a un amigo, a un compañero, que se llama Raúl, y os va a contar un poquito su experiencia. Hola, buenas. Yo soy Raúl y llevo 12 años viviendo con VIH. ¿Qué tal te hace esta en la sociedad? Porque eso sí que hay muchos prejuicios. Lo digo y la gente, si no tiene información, pues yo se la doy. Mi vida a día de hoy es igual que la tuya. Si Raúl tiene sexo con otra persona, ¿le puede transmitir el VIH? Si no toma prote... si tiene protección, a lo mejor sí, ¿no? No, no, no. Una persona con VIH en tratamiento y con la carga viral indetectable no puede transmitir el virus. ¿Creéis que hay como mucho estigma todavía? Sí, sí, yo creo que sí. Sí, porque lo que acaba de decir él yo no lo sabía, por ejemplo. Por favor, hazte la prueba que no te cuesta nada de dejar a ti, no te gastas un euro. Y luego, pues ya, haz lo que quieras con quien tú quieras. Amén, hermana. Venga, Gianmarco, que te conozco. Vamos, llévame. Yo nunca he estado con una persona... Y decimos virgen. No es que yo esté aquí malmetiendo, ¿eh? ¿Cuánto es importante para ti hacer el amor? Cero. No es que yo esté aquí mal. No lo sé. No. Solo lo voy a hacer. Ven y ya. Ponca un buey. Si lo voy a hacer, solo le voy a hacer. Pues bueno, voy.